La defensa de Alberto Contador se mostró optimista hoy al inicio de la segunda jornada de la audiencia en la que se enfrenta al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En esta sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza, se decidirá si se considera dopaje el positivo del ciclista por Clem Buterol durante el Tour de Francia 2010. El ciclista español defiende su inocencia, que fue reconocida por la Federación Española de Ciclismo, que le retiró la sanción, frente a la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje, que sostienen que se trató de un caso de dopaje. El argumento de la defensa de Contador es que la cantidad de Clem Buterol encontrada en su organismo se debió a una contaminación alimentaria provocada por una carne de vacuno. En la jornada de ayer, que duró unas cinco horas, se trató la posible contaminación de la carne que consumió Contador, con testimonios del carnicero que la vendió, de un detective y de un representante de los productores de vacuno. Para hoy, se espera que declaren dos bioestadísticos, uno por cada parte en conflicto, y podría entrar en acción el polígrafo. Los dos ciclistas testigos de Contador, el italiano Paolo Tiradongo y el español Benjamín Noval, tendrán que esperar a la siguiente sesión.